Para quienes no me conocen, me presento, mi nombre es Lala Barlián, soy profesora del staff de Artística Vivo y lunes por medio estamos con estos vivos. Hola Graciela, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por unirse. De Verazategui, muy bien, buenas tardes, desde Colombia, qué lindo Colombia, qué bueno, ¿cómo están? Desde Salta, Córdoba, qué lindo, qué lindo que desde tantos lugares se vayan uniendo, ¿cómo están? Desde Morón, también, ah, cerquita, yo estoy en San Martín, así que ya estamos cerca, José C. Pan, Santiago del Estero, qué bueno, desde muchos lugares. Bueno, me alegro, me alegro muchísimo que estén del otro lado y ya vamos a... ¡ay, gracias por los corazoncitos! Pintando bandejas, muy bien, bueno, hoy te voy a enseñar algo que lo podés utilizar en bandejas, lo vas a... de hecho, lo hice sobre una bandeja, pero también lo pueden hacer sobre la tapa de alguna caja, en alguna mesa también, desde Rosario, Villa Gesell, bienvenidas, bienvenidas a todos. Esperando tu clase, ¡ay, gracias, Susana! No, gracias a ustedes por estar del otro lado. Graciela me dice, pintando pelos, estás haciendo pelaje, me imagino que estarás haciendo pelo por pelo. Desde General San Martín, ¡ay, vecina mía! Bien, muy bien. Vamos a saludar también a la gente de Instagram, para que no se nos pongan celosos. A ver, ¿a quién tenemos? Anto, hola, ¿cómo van? María Teresa, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Vamos a saludar a todos. Y bueno, ya hay bastante gente conectada en Facebook, también en Instagram, así que vamos a empezar. Desde Comodoro Rivadavia, ¡qué lindo! Mendoza, ¡qué bueno! ¡Buenísimo! Bueno, les cuento un poquito, mientras se van uniendo, les cuento con qué vamos a trabajar hoy. Vamos a hacer falso mármol sobre vidrio. Hola, ¿vale? De devoto también nos miran. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a trabajar, les cuento, con barniz. En este caso, yo voy a utilizar barniz mate, ¿sí? Siempre trabajamos con los mejores productos, que son los de Artística Divo. Así que, les cuento más o menos, igualmente, a medida que voy trabajando, les voy a ir diciendo qué es lo que vamos a utilizar. Vamos a usar barniz mate, ¿sí? Vamos a utilizar patina, ¿sí? Vamos a hacer, con el color oro rico, vamos a utilizar patina lacera. Vamos a trabajar con craquelador de dos componentes, obviamente con los acrílicos de Artística Divo. Y vamos a hacer, yo voy a ir corriendo todos los materiales, y les voy a mostrar, como recién les decía, yo hice este mármol, ¿sí? En esta bandeja, ¿sí? Quiero que vean que está sobre vidrio, para que ustedes vean el brillo que tiene. Está hecho sobre vidrio. Hola, Alejandro. Hola, Raquel. ¿Cómo están? A ver, desde San Juan también nos miran, como andan. Bueno, como les decía, voy a bajar un poquito para que en Facebook lo puedan ver mejor. Ahí está, ¿sí? Díganme si se ve bien, si escuchan bien, cualquier cosa nos vamos fijando. Bueno, como les decía, yo lo hice sobre vidrio, ¿sí? Yo igualmente ahora esto se los voy a mostrar, no lo pegué para poder mostrarles cómo queda del otro lado, pero se puede hacer, en este caso es una bandeja, como ven, quiero que vean, es una bandeja que está terminado. También le hicimos como un similcuero, ¿sí? Que también se los voy a enseñar. Pero primero vamos a empezar con los pasos del mármol. Se ve muy bien, muchísimas gracias, gracias, qué bueno. Hola, la gente, mirá, no, también desde Ituzaingó, qué bien. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a todos. Bueno, voy a pasar a poner esto por aquí, lo vamos a correr y vamos a empezar. Como les dije, nosotros vamos a trabajar sobre vidrio, ¿sí? Y, fíjense, yo acá tengo un vidrio, esperen que vamos a correr un poquito más los materiales. Ven que nosotros, bueno, de este lugar, de este lado, se ve que está opaco. Hola, Ricky, ¿cómo estás? Y de este lado, obviamente, tenemos el vidrio bastante brilloso, ¿sí? De este lado, es el material que utilizamos ahora, que es el barniz mate, ¿sí? Vamos a tomar un pincelito, estos pincelitos taponadores son ideales para esto. Yo en la bandeja tengo barniz mate, bueno, en este caso ya tengo puesto el craquelador, y los acrílicos que voy a utilizar, ¿sí? Pero primero, vamos a empezar con el primer paso, que es poner sobre el vidrio, ¿sí? Vamos a poner, vamos a tomar con el pincelito taponador, y vamos a empezar a poncear suave. Esto no tiene que quedar, no tiene que quedar ni muy grueso, ni muy finito, ¿sí? Tiene que quedar bien cubierto. Si quieren darle dos manos, lo pueden hacer, pero si no, con una mano suficiente, ¿sí? Le van a dar a toda la base, van a ir ponceando, y van a empezar a pasar barniz mate. Recuerden que esto es barniz mate. No es ni semi mate, ni brilloso. Yo no quiero que tenga una terminación brillosa, entonces, porque en realidad lo que estamos haciendo, como el vidrio no es una superficie porosa, lo que yo estoy haciendo es aplicarle un mordiente, ¿sí? Para que el acrílico que yo voy a utilizar quede adherido. Bueno, entonces, sí voy a hacer primero, como primer paso, como inicio, a darle a toda la superficie este barniz mate. Una vez que está terminado, pincelito al agua, ven que, obviamente, de este lado está húmedo, yo voy a trabajar del lado que está seco, pero nos tiene que quedar opaco, si yo lo doy vuelta, ven que queda como un estilo esmerilado, que de hecho, hacemos el esmerilado con el barniz mate, ¿sí? Desde Tucumán nos miran, hola, Lala, desde Avellaneda, ¿cómo están? Qué bella técnica, sí, es muy linda, y la pueden, ya les digo, la pueden aplicar en muchas superficies. De hecho, yo recién mostré la bandeja, lo hice sobre una bandeja, pero ahora el trabajo finalizado que les voy a mostrar va a ser sobre la tapa de una caja de té que tiene fibro, ¿sí? Así que van a ver qué lindo que queda. Hola, Virginia, ¿cómo estás? Virginia también es del staff de Artística Div, de Crearte Taller, ¿cómo andás? También está haciendo vivos en la semana, así que no se pierdan los vivos que hay esta semana, que están muy buenos. Fíjense en la página de Artística Div en Facebook, que está toda la grilla de vivos de las profesoras, y la verdad que están muy buenos, así que los invito a que entren a la página y puedan ver todo el cronograma semanal. Bueno, vamos a seguir. Yo voy a trabajar, como necesito que esté seco, ¿sí? Yo este paso ya lo tenía adelantado, entonces pueden acelerar el secado con un secador de pelo, ¿sí? Le pueden dar aire y secarlo. Lo ideal, yo siempre, como les digo a mis alumnas, hola, dice, llegué tarde. No, no te hagas problema, si llegaste tarde, recién, recién empezamos. Igualmente, el vivo queda grabado, queda grabado en la página de Facebook de Artística Div y en mi Instagram, en la La Verleana, así que lo pueden ver también después. Cualquier pregunta que tengan, después lo vamos a estar, una vez que finalice, las voy a estar contestando. Igualmente, volvemos un pasito para atrás y les explico. Sobre un vidrio, lo que hice, sí, le pasé con un pincelito taponador, este tipo de pincelito, sí, le pasé barniz mate, lo fuimos ponciendo. Obviamente hay algo que no les dije, pero como todos saben, lo primero que vamos a hacer es limpiar muy bien el vidrio. En esta época tenemos alcohol, usamos muchísimo alcohol, así que sí van a limpiar primero con alcohol, van a limpiar toda la superficie. Vamos a pasar entonces el barniz mate y una vez que está seco, lo primero que vamos a hacer son las venas que tiene, que lo vamos a hacer, las venas que tiene el mármol. Vamos a tomar color blanco, ¿sí? Primero vamos a hacer, voy a trabajar de este lado, ¿se ve? ¿Tanto bien Instagram? Sí. Todas las profesas son geniales, sí. La verdad que hay unos trabajos preciosos, muy lindos, muy lindos trabajos de todas las profesoras, así que participen en todos los vivos que van a aprender muchísimo. Bueno, como les decía, vamos a tomar un pincel, un liner, ¿sí? Cuanto más finito mejor, si es un triple cero mejor. Igualmente, si ustedes están acostumbrados a trabajar con un liner doble cero, cero, también lo pueden utilizar. Vamos a tomar en este caso primero acrílico blanco, ¿sí? El acrílico tiene que estar, yo lo voy a ir poniendo en una bandejita, Ahora, el acrílico blanco tiene que estar a punto tinta, entonces voy a tomar acrílico blanco y voy a humedecer el pincel con agua y lo voy a hacer a punto tinta. Cuando las profesoras decimos que utilizamos el pincel a punto tinta, es cuando tomamos el acrílico, le ponemos agua y podemos escribir, ¿sí? Nos queda a punto tinta para que podamos escribir. Lo que vamos a hacer entonces es, ¿tengo blanco? Vamos a empezar a hacer las venas, ¿sí? De lo que es el mármol. Entonces, recuerden que tiene que estar bien seco para que adhiera la pintura, ¿sí? Entonces, salgo, voy a ir haciendo pequeñas venas, lo que voy a hacer es ir dando vuelta el pincel para que me genere roturas, ¿sí? Fíjense que sigo hasta que me quede en nada, ¿sí? No sé si lo pueden ver, ahí se ve bien, sí. Entonces, voy a seguir, puedo salir también desde acá, tocar esta rotura que tenemos acá, ir cruzando lo que ya hice, y a medida que voy terminando, va terminando en nada, ¿sí? Empiezo haciendo una vena más gruesa, puedo ir rompiendo y saliendo de nuevo, y así. Van a ser todas las venas, puedo venir hasta acá, también voy girando el pincel, voy girando el liner, hasta que quede en nada. Así van a ser todo, todo el soporte. Esto, yo en este caso, bueno, estoy trabajando sobre un vidrio. Este es bastante grande, pero bueno, lo pueden hacer también en alguna superficie más chica. En este caso, todas las líneas tienen, todas las roturas tienen que ir en forma paralela. Yo después lo que puedo ir haciendo es uniendo. Salgo de esta rotura, y puedo ir uniendo con esta otra vena que tengo acá. También puedo salir de esta rotura, y unirla con esta otra vena que tengo acá. ¿Sí? Así van a ser todo, todo el soporte. Recuerden que el acrílico, en este caso, que estamos usando blanco, tiene que estar a punto tinta. Puedo salir de esta otra rotura, y unirla con esta, y terminarla acá. Más o menos. Hola, ¿cómo están? Hola, Max. ¿Cómo andan? Reciclar viejos portarretratos. Sí, ahí está, portarretratos que a veces ya no los queremos usar más como portarretratos, y podemos hacerle el mármol. Es más, vieron que nosotros a veces hacemos, creo que hay algunos vivos donde han hecho mármol sobre madera. En este caso, nosotros los empezamos al revés. Vieron que el mármol sobre madera, lo último que hacemos son las vetas. Son esas venas, esas roturas, ¿sí? En este caso lo empezamos al revés. Y nosotros lo vamos a empezar al revés, y la parte del derecho va a ser, obviamente, la del vidrio que nosotros vemos de frente. Entonces, esto me queda del lado de atrás, ¿sí? Siempre vamos a trabajar con el vidrio del lado de atrás. Una vez que tenemos las venas en color blancas, podemos secarlo con el secador, porque como ya le hicimos el mordiente, podemos ir secándolas. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer las venas en color, yo usé color gris de paint, las pueden hacer en negro, o las pueden hacer en sombra tostada, o chocolate, un color oscuro, ¿sí? Voy a tomar en este caso también color, voy a apoyarlo, voy a tomar en la paleta color gris de paint, voy a tomar agua, y voy a hacer a punto tinta para poder hacer las venas. Una vez que ya tengo preparado este acrílico, vamos a hacer las vetas. En este caso, las vamos a hacer transversales. O sea, nosotros hicimos para un lado las blancas, y ahora vamos a hacer las más oscuras. Entonces, voy a salir también, a ver si se ve, sí. Voy a salir desde aquí, voy a hacer también, voy a generar una rotura, cruzo, genero otra rotura, y puedo terminarlo ahí. Voy a hacer lo mismo, es más, puedo, como les dije, lo mismo que hice con el blanco, lo voy a hacer ahora con el gris de paint. Puedo salir así, hago una rotura. Estas roturas se hacen girando el liner, yo voy girando el liner, y me va generando esa pincelada desigual, que queda muy linda, queda muy bonita. Lo mismo vamos a hacer acá, generamos un quiebre ahí, y así. También, podemos ir uniendo, salimos antes desde acá, podemos ir uniendo en este sector, cruzamos la pincelada que ya habíamos hecho, y así vamos a generar esas roturas que tiene el mármol, que sabemos que viene, a ver, el mármol es esa piedra partida, rota, entonces, vamos a salir y vamos a ir uniendo, ahí, y una vez que tenemos estas uniones, podemos ir generando también pequeñas roturas chiquitas, que vamos a hacer ahí, acá, como si fuesen en las esquinas, como si unimos esas roturas en cada esquina, con pequeños, pequeñas rayitas que nos muestran esa piedra rota, ¿sí? Salimos ahí, ahí, y vamos haciendo todo el mármol, así todas las veces que ustedes quieran, yo hice así, pero pueden hacer más cantidad, pueden seguir saliendo de las roturas, y ir caminando, ya les digo, pueden hacer cruzando, la cantidad que ustedes quieran, vamos a salir por esta, así rellenamos un poco más, ahí, buenas tardes, ¿qué se puede pintar? El vidrio en color, nosotros lo que primero le dimos al vidrio, fue una base de, fíjate que de este lado está más, tiene un color blancuzco, porque está fresco, ¿sí? Cuando esto seca, esto es barniz mate, cuando esto seca, nos queda así, nos queda como el esmerilado, ¿vieron que el esmerilado? Nosotros lo hacemos con el barniz mate, entonces, una vez que el barniz mate secó, nos queda así, nos queda translúcido. Ustedes ahora van a ver, ¿sí? Ven que lo ven el vidrio de frente, y van a ver las venas, ¿sí? Bueno, yo tengo un pasito adelantado, ¿vieron que les conté? Los pinceles van al agua, ¿vieron que les conté que yo lo iba a hacer? En una, en una tapa, ¿sí? En una tapa de, de caja, de cajita de té. Esta es la que les mostré antes, este es el terminado, ven que yo lo hice sobre una, sobre una bandeja, de hecho, en la bandeja, bueno, la puse así, con, con dos, este, con dos velitas, las puede presentar así, o obviamente, ustedes pueden utilizarla de centro de mesa, con lo que ustedes quieran. Bueno, les voy a mostrar que, yo empecé a hacerla, y adelanté algunos pasitos, esta es una caja, una cajita de té, ¿sí? Es la tapa de una cajita de té. Hola Juli, es la primera vez que te veo, desde Piemonte, Santa Fe. Hola, ¿cómo te va? Qué lindo. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a todos los que se unen por primera vez, ¿cómo están? Bueno, como les decía, nosotros, en este caso yo, ven que es una cajita de té, entonces, lo voy a utilizar, en el vidrio, este es el vidrio que ustedes ven de frente, que es lo que yo hice recién, nosotros trabajamos, del lado de atrás del vidrio, en este caso, como les decía, trabajamos del lado de atrás, no es como en el caso de la madera, que nosotros, en la madera, lo primero que hacemos son las nubes, esas nubes que tienen, que genera el mármol entre un color y otro, nosotros ahora lo hacemos al revés, trabajamos primero desde las venas, y terminamos con los colores, ¿qué vamos a hacer? Esto está seco, ¿sí? Vieron que yo recién hice todas las venas, lo podemos secar, lo podemos adelantar, y una vez que está seco, ¿sí? Nos va a quedar así. Por eso les decía, miren que, esta es una tapa, dentro de todo, chica, yo lo que hice, como ya tenía el vidrio pegado, ustedes traten de, si tienen una caja de té, que tenga vidrio, sáquenle el vidrio, y trabajen con el vidrio, solo después se lo pegan, en este caso yo ya la tenía pegada, entonces, directamente trabajé sobre la tapa. Una vez que esto está seco, vamos a empezar a trabajar con los colores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, vamos a generar esas transparencias que tiene el mármol, si bien, acá no lo ven, ¿sí? No se ve transparente, pero vamos a trabajar, vamos a generar, a generar todas estas nubes. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacer, vamos a tomar primero, lo voy a hacer con color siena natural, ¿sí? Voy a tomar, en la paleta tengo el color siena natural, ¿y qué voy a hacer? Voy a hacer, voy a tomar el color, y le voy a poner bastante agua, yo lo que quiero hacer, es que me quede, bastante aguado, ¿sí? Entonces voy a empezar, por ejemplo, voy a hacer ahí, acá, en este otro sector, lo mismo voy a hacer, voy a limpiar el pincel en agua, voy a hacer lo mismo con el color sombra tostada, puede ser chocolate, un color oscuro, voy a apoyar, pero apenas, como tengo el mordiente, como tengo el barniz mate, lo que hace esto, es que la pintura agarre, también lo voy a hacer con blanco, ustedes dirán, ¿me va a quedar transparente? No, no queda transparente, van ahí, pueden hacer, por acá también, siempre tiene que estar aguado, mismo podemos usar color caramelo, que es un color hermoso, que tiene AD, ahí, y una vez que ya tienen, todos los colores, miren, ven que parecen, solamente manchas, ¿qué van a hacer? con un pincel muy suave, Artisticaribu, tiene estas penelesas, que están buenísimas, son de la serie, siete quince, son muy suavecitas, también lo pueden hacer, con un pincel, de cerra de poni, si no tienen, este tipo de pincel, lo pueden hacer, lo que van a hacer es, pero nada, absolutamente, nada, una caricia, lo van a ir pasando, lo pueden hacer, con este pincel, así como lo pueden hacer, con este otro, de ir suavizando, van suavizando, toda la parte, que ustedes han puesto, todo este sector, de acrílico, también para ir, uniéndolo entre sí, ahí, pero es suave, es una caricia, que le doy con el pincel, no más que eso, ahí, vieron que nosotros, en el mármol, que hacemos, en madera, por lo general, lo que utilizamos, es glazing, en este caso, no vamos a utilizar, glazing, porque ya el vibrio, también, es transparente, entonces, no necesito, utilizar, glazing, una vez, que nosotros, ya tenemos, todo esto, bien marcadito, es más, podemos secarlo, y por encima, por encima, puedo volver, con los colores, que ya utilicé, haces el mármol, invertido, claro, el mármol, es invertido, porque en realidad, yo estoy trabajando, del lado de atrás, si yo esto ahora, lo doy vuelta, miren que bonito, que me quedó, que lindo, quedó bastante clarito, es lo que yo les decía, recién, si ustedes quieren ahora, por ejemplo, que en el sector, lo voy a hacer, mientras esté, así húmedo, no importa, yo, vieron que tengo sectores, en blanco, si yo quisiera tomar, por ejemplo, es más, puedo ponerle, encima, del color blanco, gris de paint, vamos a guardarlo, un poco, para que no esté muy, ahí, podemos, oscurecer, ciertas partes, con gris de paint, puede ser, ya les digo, con color chocolate, con color sombra tostada, lo pueden hacer, en realidad, pueden ir, por encima, con los colores, que ustedes quieran, ahí, es más, yo estoy utilizando, estos colores, cálidos, pueden hacerlo, en la gama de los verdes, pueden hacerlo, en la gama de los rosas, que quedan tan bonitos, ahí, ven, pueden ir después, con los colores, que ustedes quieran, queda muy, muy bonita, esta técnica, una vez que ustedes, vamos a guardarlo, un poquito, está, un poco, eh, le puse, demasiada agua, pero, no importa, esto va a secar, ya les digo, lo puedo acelerar, puedo acelerar, el secado, con el secador, y nos queda, de esta forma, queda, muy, muy, muy bonito, ya les digo, lo pueden hacer, eh, en un vidrio, que quieran utilizar, para, para una mesa, lo pueden hacer, eh, en, en muchísimas superficies, esta es la caja, de un, la tapa de una cajita de té, ahora, yo lo voy a apoyar, esperen, porque, si no se va a manchar, todo aquí abajo, vamos a poner así, vieron que yo les mostré, en el terminado, de la bandeja, que queda, este, eh, similcuero, si, ahora vamos a, vamos a hacer eso, yo, lo que hice, eh, en, en la tapita, en este caso, lo adelanté, pero, lo que les voy a ir mostrando, es, yo lo que hice, fue darle, una base, de color caramelo, fíjense, que tenemos, una parte opaca, y una parte brillosa, acá es donde nosotros, utilizamos, el craquelador, de dos componentes, que bonito que está, muchas gracias, si, con colores pasteles, sería algo fantasía, quedaría, la verdad, que quedaría, muy, muy lindo, eh, algo, en la gama, de, de los celestes, de los verdes, eh, queda muy, muy lindo, fantástico, dice Margarita, gracias Margarita, muchas gracias, bueno, como les decía, vamos a hacer este simil cuero, que lo vamos a hacer, con el craquelador, vamos a darle, primero, una base, en este caso, color caramelo, de este lado, yo ya lo primero, que hice, fue aplicar, eh, barniz, vieron que, tenemos, eh, en el craquelador, de dos componentes, acá tenemos, tenemos el barniz, y acá tenemos, eh, la base, que es la que craquela, ¿sí? Entonces, primero, vamos a pasar, ven que, brilla, en este caso, vamos a pasar el componente uno, que, vamos a hacer así, yo se los voy a pasar, obviamente, por la parte que, tengo opaca, que es la que no tiene, ahí, vamos a ir pasando, todo, todo, se ve bien, sí, vamos a ir pasando, todo, todo, el producto, esto, una vez que seca, nos va a quedar, ven que, está seco, y está brilloso, entonces, una vez que utilizamos, los pinceles, obviamente, van al agua, ahí, y, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar otro pincel, lo vamos a secar un poquito, porque está, está un poco mojado, ¿qué vamos a hacer? Una vez que secó, ¿sí? Nosotros vamos a pasar, en este caso, el componente dos, que va a ser el que me craquela, lo vamos a pasar, y vamos a, podemos, a ver, podemos ir en la misma dirección, siempre, ¿sí? o podemos hacer, una para un lado, otra para otro, y así, vamos a ir completando, toda, toda la base, yo, en este caso, en la bandeja, hice, la base de los costados, y en la capa de la caja de té, también, entonces, ahí, recuerden que, a mayor cantidad de producto, les va a quedar, el agrietado, les va a quedar, esa, esa rotura, bastante grande, también, y quedan muy bonitas, esto está húmedo, ¿sí? una vez que seque, lo, lo debemos dejar secar, y una vez que esté, bien, bien, bien seco, yo, en este caso, este es el que secó, ¿sí? la tapa, ¿qué voy a hacer? vamos a trabajar con las pátinas, de Artística Dibu, en este caso, yo tengo, el color, oro rico, ¿sí? vamos a trabajar con la pátina, color oro rico, y, ¿qué vamos a hacer? con un pincelito, eh, redondo de sarda china, vamos a tomar pátina, y, como este craquelado, que yo tengo acá, ¿sí? ya está seco, lo que voy a empezar a hacer, voy a empezar a pasar, en forma circular, voy a empezar a pasar la pátina, dorada, ¿sí? en toda la superficie, voy a ir tomando, la pátina dorada, y me voy a ir metiendo, bien, por todo ese craquelado, que ya tengo, para que se vaya metiendo, bien, bien, en cada junta, y así van a hacer todo, ¿se ve? sí, así van a hacer, hola hermoso, me encanta tener vidrio, sí, es muy lindo, es muy linda esta técnica, y ya les digo, lo pueden aplicar, en muchísimos, en muchísimos, utilitarios, no solamente, en soportes, ya les digo, pueden hacerlo, en alguna mesa ratona, que tengan, en alguna mesa de escritorio, ¿sí? si le quieren cambiar el aspecto, si quieren renovar, y ponerle algún vidrio, alguna mesa, queda muy bonito, y una ventaja, algo que, tiene de bueno esto, es que, el vidrio queda protegido, el mármol queda protegido, porque obviamente, el vidrio, ¿sí? lo trabajamos invertido, entonces, nos va a quedar, el vidrio, ese mármol, nos queda abajo, podemos pasarle, un trapito húmedo, que no pasa nada, y es más, si mañana, se aburren, de ver el mármol, y quieren sacarlo, lo que pueden hacer, es solamente, con agua, dejarlo, dejarlo en remojo, y se va, porque es acrílico, así que, por un lado, nos queda protegido, y por otro lado, si mañana, lo queremos sacarlo, podemos sacar tranquilamente, ahora les voy a dar, un tip, que yo no lo puedo hacer, porque está húmedo, pero, si quisieran dejarlo, en este caso, como yo tengo, la tapa, que es un utilitario, que voy a estar, tomando continuamente, saquitos de té, porque es una caja de té, les voy a decir, lo que pueden hacer, para protegerlo, y que no se les salga, con el agua, una vez que ya hicimos, toda la pátina, lo que vamos a hacer, es, pasar un trapito, una franela, vamos a pasar, mismo puede ser, otro tipo de pincel, en este caso, yo estoy utilizando, un pedacito de papel, vamos a ir retirando, todo, 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 el excedente, todo, el excedente, de pátina, entonces, nos va a quedar, ahí, nos va a quedar, primero, que la terminación, brillosa, nos queda, bien, bien, marcadita, todo ese craquelado, si lo, si lo hacen, lo pueden hacer, también, con otros colores, yo lo hice, más o menos, con estos colores, que tiran, miran a los colores, del, del, del cuero, pero lo pueden hacer, del color que ustedes, quieran, si, les queda bien, suavecito, bien lisito, brilloso, queda, hermosísimo, si, ahí, a ver si se ve bien, esto, una vez que, no hace falta, que lo protejan, porque ya, el hecho de tener, la pátina, el craquelado, ya les digo, vieron que les da, un brillo, que, nos queda como, nos queda como protección, les voy a contar algo, voy a correr, esperen que, voy a correr esto, para contarles, que, si ustedes, quisieran que, que quede protegido, vieron que yo, les mostré, este es el que hice, la bandeja, no, si yo saco el vidrio, ven que abajo, esto es un fibro, si, es una bandeja de fibro, si yo saco el vidrio, me queda de esta forma, esto ya está seco, si, entonces, si yo, a esta tapa de té, que la voy a utilizar, más que la bandeja, si, esto no hace falta, que lo hagan, si, lo quieren hacer, en una mesa, porque es lo que les digo, nosotros, al apoyar esto, nos queda protegido, porque, nos queda el vidrio, entonces, no necesitamos protegerlo, pero si hacemos una caja de té, o algo que vamos a estar manipulando, continuamente, lo que necesitamos, es protegerlo, como lo vamos a proteger, una de las maneras, que, a mí me gusta más, hacerlo, si, que, que, no es con pintura, ni nada, lo que vamos a hacer es, vamos a pasar adhesivo, para decoupage, si, y, le podemos pegar, si, con el adhesivo para decoupage, le vamos a pegar papel, que puede ser, un papel de seda, vieron, el papel, que viene dentro de las cajas de zapatos, también, lo vamos a pegar, y lo vamos a proteger, lo podemos pintar, si, lo podemos pintar de algún color, para que no se vea solamente, que es papel, entonces, nos va a quedar protegido, si, y yo, lo puedo manipular, que no pasa nada, que de hecho, a ese papel, que ustedes van a pegar, si después quieren darle una terminación, también, de acrílico, o le quieren dar una terminación, con barniz, también lo pueden hacer, y queda, muy, muy lindo, bien protegido, lo pueden utilizar, no se les va a salir, por más que lo laven, tampoco se va a salir, así que, lo pueden utilizar, tranquilamente, yo, en este caso, lo pinté, del mismo color caramelo, por eso, no lo quise pegar, para mostrarles, y para decirles esto, en este caso, ven que yo, no le di protección, porque es una bandeja, que me queda, así, no, no voy a, digamos, no necesito, manipular, no necesito tocarla, porque es, un centro de mesa, yo, en este caso, como les mostraba antes, le puse, dos velitas, y la tengo así, en el living, en la mesa del living, de mi casa, es una linda técnica, ya les digo, la pueden utilizar, en muchos, muchos soportes, si quieren, ya les digo, en el reciclado, de alguna mesa, o de algún escritorio, para cambiarle un poco, y para ir, este, cambiando un poquito, y ver distinto, a veces, uno cuando pinta los muebles, también, o le hace algo, se ven distintos, y quedan muy bonitos, recuerden que los videos, quedan grabados, en la plataforma, de Facebook, de Artística Dibu, en mi Instagram, en Lala Berleán, en cualquier pregunta, que tengan, escríbanla, que al finalizar, yo las voy a estar contestando, que decirles, muchísimas gracias, por estar del otro lado, a todos, a todos, por conectarse, por estar, por los lindos mensajes, que me llegan, después de los vivos, a mí, a todas las profes, también, todas las semanas, hay profesoras, que van saliendo, haciendo vivos, quédense, en la página, de Artística Dibu, que ahí tienen toda la grilla, de la semana, muchísimas gracias, a Artística Dibu, por acompañarme, siempre, siempre, en todos los proyectos, la verdad, que feliz de pertenecer, a esta empresa, muchísimas gracias, también, a Marisa Campongrassi, del Conservatorio Grassi, por la difusión, de los videos, como todos saben, y los que no, los que se unieron hoy, yo soy profesora, también, del Conservatorio Grassi, tengo el taller, en San Martín, estamos dando, los profesorados, de Arte Mix Media, y de Arte Decorativa, así que, para todos, los que están en el interior, en forma online, los que quieran hacerlo, en forma presencial, pueden unirse, cuando ustedes quieran, bueno, les mando un beso enorme, espero que les haya gustado, mucho la técnica, muchísimas gracias, los espero, en 15 días, vamos a salir, en dos lunes más, también vamos a, hacer unos, unos lindos trabajos, los espero, entonces, les mando un besote, y, que tengan una linda semana, muchísimas gracias, chao, hasta luego. la derecha, yo, Gracias.